¡Suscríbete al canal! El gusto de siempre, información deportiva para todos ustedes, les recuerdo que estamos en vivo a través de Canal 3, Tamas Visión por TV Cable, Tamas Unchale, llegando a todos los rincones de la Sultana de la Huasteca y por supuesto en las dos delegaciones, así como en Matlapa y Gilita. El saludo muy cordial a todos nuestros amigos, precisamente en la delegación del Pozo Encantado, hay actividad futbolística, sin embargo hasta el momento la directiva no nos ha hecho llegar la información. Desde luego allá en Chapulhuacanito ya empieza a moverse el balón de la fiesta grande, Ignacio González Betancur nos envía la información correctamente. Esta organización deportiva que tendrá su desenlace muy pronto y la verdad se espera una buena liguilla en esta competencia del torneo Vidal-Caro Meraz. Así que el saludo cordial a nuestros amigos allá. Lo mismo que en la tierra mágica del Caracol y del Café allá en Quilitla, sus equipos siguen participando en el deporte tamasunchalense, en este caso el de básquetbol que participa en el baloncesto municipal de Tamasunchale. Y por supuesto ahora el cuadro cafetero en el fútbol dio un brinco de la categoría máster a la diamante, esto por las edades y lo está haciendo de la mejor manera el cuadro cafetero en el fútbol diamante. Incluso vamos a platicar de su victoria anterior y desde luego el partido estelar para este fin de semana en el Deportivo La Pitaya. Tenemos información deportiva abundante para todos ustedes. También quiero enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos en la Jacarandosa Matlapa. Corre el torneo comunitario Ángel Rodríguez Acosta y desde luego el balompié regional que sigue su curso. Vamos a platicar un poco de lo que es el paso del cuadro de la Ola Roja en el fútbol regional que ya inició su fase de cuartos de final. Se vienen los encuentros de vuelta, vamos a platicar un poco de ello en los diferentes frentes que tiene como sede el fútbol regional que organiza Ciudad Valles. Así que también el saludo muy cordial a nuestros amigos en otras partes del país, incluso en la Unión Americana. A través de la internet les recordamos que estamos en www.tamasvision.mx. Pues muy contentos de llegar a sus hogares y verter la información deportiva que se genera en la Sultana de la Huasteca. Y vaya centenario entristecido por parte de las chivas rayadas del Guadalajara que en la noche del miércoles eliminaron al equipo de las Águilas de la América de la Copa MX. No vamos a abundar en esa información, simplemente la felicitación para el cuadro de las chivas que así hace agrio, hace oscuro el centenario de las Águilas de la América. Bien, tenemos información del básquetbol municipal, el béisbol de Simapán, más bien el béisbol invernal que tendrá los delfines de Simapán participando. Vamos a tener un enlace de un momento a otro con el señor Matías Ramírez que nos estará platicando cómo es que nace esta organización deportiva que seguramente llevará peloteros a la Liga Mexicana de Béisbol de verano y del Pacífico porque finalmente se siguen preparando los muchachos y tienen la oportunidad de estar en ambas ligas. En este momento hay béisbol allá en la costa del Pacífico, no hay en el de verano, pero sí está la Liga Invernal con la participación de distintas novenas que son prácticamente de equipos de la Liga Mexicana, desde luego lo que son sus academias que están participando en esta organización deportiva. De un momento a otro estaremos escuchando el teléfono, este enlace y uno de los partidos que se celebró apenas en estos días allí en Simapán, Hidalgo, en el Estadio Mineros entre los Pericos de Puebla y los delfines de Simapán. Ya nos platicará el señor Matías Ramírez todo lo que acontece con el rey de los deportes en Simapán. Hablaremos del fútbol en su categoría libre allá en el Deportivo La Pitaya que se acerca ya a la fiesta final. Desde luego estaremos hablando del fútbol de la Mahak, el fútbol femenil, el balompié máster y diamante, claro que sí, el fútbol rápido de San Rafael que está en su etapa de semifinales, ya muy cerca a la gran final de este torneo en honor a Platón Miguel Herber Pozos y por supuesto el fútbol de San Martín en su categoría libre, el rápido de Loma Bonita, el paso de los sultanes de Tamazunchal en el fútbol mexicano de tercera división profesional en el inicio de una temporada oscura, en el inicio de una temporada que hasta el momento pues es negativa para la banda canina que después de seis enfrentamientos no ha podido cosechar alguna victoria después de esa derrota contundente que sufrieron ante los limoneros de Martínez de la Torre Veracruz el pasado sábado por cinco tantos a uno. Se preparan para este sábado recibir en el Estadio Deportivo Solidaridad a los verdolagueros del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan Hidalgo. Estaremos hablando de ello, por supuesto que sí, tenemos algunas entrevistas con Alan Yosif que es mediocampista del cuadro canino y desde luego con el nuevo director técnico del cuadro perruno, el profesor Tomás Elías Gómez Arteaga de Feño que se preparó en la Universidad del Fútbol allí en Pachuca de Soto Hidalgo, un metodólogo que conoce de sistemas que conoce pues abundantemente de lo que es el fútbol de tercera división, estuvo dirigiendo en diferentes equipos estuvo también en la sub-20 de los Jaguares de Chiapas, ya él nos va a explicar cómo es que viene para un equipo que en este momento ocupa el sótano del sector 3 del fútbol mexicano de tercera división profesional. Finalmente es un reto, vamos a hablar de ello, vamos a esperar, esperemos que muy pronto más bien se contacte el señor Matías Ramírez y podamos hablar de esta liga invernal que es un gran sueño para los amantes de la pelota caliente, hay que recordar que aquí Tomás Unchale tiene arraigo en lo que es el béisbol y ahí vemos estas imágenes de lo que fue el partido apenas el martes pasado cuando pues el señor Matías Ramírez nos hizo llegar estas imágenes del estadio Mineros allá en Simapán, Hidalgo, un estadio digno de buena pelota y que está soportando en este momento la liga invernal. En cualquier momento se estará comunicando el señor Matías Ramírez para platicarnos precisamente sobre esta liga invernal y vamos a esperar, la verdad vale la pena, en Tomás Unchale les decía pues el béisbol se vive entre la fanaticada, ya lo recordamos este 15 y 16 de septiembre en las fiestas patrias en ese cuadrangular que organizara la liga municipal de béisbol que encabeza el señor Rigoberto Terán, que fue un gran evento y que afortunadamente también Tlaloc estuvo apacado y se pudo llevar a cabo este cuadrangular de béisbol como tenía algunos años que no se suscitaba aquí en la Sultana de la Huastaca así que la gente que ama el béisbol pues estará contenta de tener cerca un estadio cerca entre comillas, son algunas cuatro horas para llegar a Simapán, Hidalgo y poder disfrutar de un buen encuentro de pelota caliente esperemos también que la afición al rey de los deportes de allá de Simapán pues pueda acompañar a los peloteros, sobre todo motivarlos y al paso del tiempo allá por enero que se estará suscitando pues la serie final seguramente el graderío del estadio Mineros en Simapán, Hidalgo lo estaremos viendo colmado de aficionados viviendo lo que desprende la píldora viviendo lo que desprende este deporte tan maravilloso quiero decirles que a pesar de que disfruto mucho de los diferentes deportes el básquetbol me ha dado mis dos premios estatales de periodismo el fútbol me ha dado muchísimo, la verdad me contagio he tenido la oportunidad de estar pues en el mundial, en los Juegos Olímpicos para disfrutar de cerca de juegos de élite pero el béisbol me ha cautivado desde mi adolescencia incluso el primer deporte que practiqué es el rey de los deportes allá por los años 80 donde incluso mis queridísimos Diablos Rojos de San Miguel junto a otros amigos de Postapa y de este Postapa pertenece a San Miguel logramos dos subcampeonatos enfrentando a los pericos de San Miguel él también que pues manejaba en ese tiempo que estaba muy involucrado, siempre estaba involucrado Rosendo Cisneros Rubio que tiene precisamente las crónicas estampadas en un buen legajo pues la verdad que el béisbol es hermoso desde una pichada, una recta que lleva humo y que hace tronar la mascota del receptor así como una curva, un slider, un cambio de velocidad la bola de nudillos que ya muy poco se tira pero que hubo la verdad, recuerdo aquellos hermanos Nicro, Pili y Yoe que fueron grandes lanzadores de bola de nudillos el Ejote Piña ahora que también lanzaba bajo el brazo y que fue campeón corrideros de Aguascalientes grandes pitchers que estuvieron por acá que le metían velocidad como Luis Meré y otros grandes peloteros que vienen a mi memoria y desde luego pues uno de los que también dejó escuela el señor Cruz Espinosa que también estuvo por estos lugares lo mismo que Esteban Barragán que incluso en este mismo escenario hace algunos meses recibió un reconocimiento por parte de la directiva de la Liga Municipal de Béisbol de Simapán estamos esperando este enlace desde luego si no se da en estos momentos vamos a entrar a otra información y después vamos a platicarles sobre esto mismo que es el béisbol vamos a ir al básquetbol en esta semana no va a haber actividad del deporte ráfaga vamos a ver estas imágenes y las quise meter porque todavía estaba con vida mi amigo Tino Alvarado y así lo vamos a recordar a Tino Alvarado que lo vemos ahí bajo la tabla defendiendo con el 0-0 todavía tenía la oportunidad de maniobrar la pelota posterior a esto pues tuvo alguna enfermedad que se lo llevó al universo de los espíritus desde luego ahí vemos a Tino un veteranazo que en su momento hace algunas cinco temporadas tuvo a sus Chicago Bulls en la gran final encarando a los naranjeros de Matlapa así que siempre un apasionado del deporte ráfaga disputando la cachetona ahí en la cancha municipal vemos aquí a Tino Alvarado que ya no está en el plano terrenal y que lo recordamos de esta manera no hay basquetbol y esto se debe a que las autoridades municipales iban a implementar la venta de todos los artículos que se usan en las festividades de Chantolo para poner a la venta precisamente los comerciantes ambulantes en este escenario por ahí hubo un detalle finalmente no hay venta de flores no hay venta de varas, de palmilla y de todo lo que envuelve a esta festividad en la cancha municipal pero el deporte ráfaga municipal de acuerdo a Víctor Alfredo Rodríguez se suspendió así que será hasta la siguiente semana para el día 2 de noviembre cuando vuelva a la actividad el baloncesto municipal que tiene la participación de 20 equipos con grandes escuadras que una vez más pretenden tener una finalísima de Larido como han sucedido las últimas dos entre los naranjeros de Matlapa y los serranos de Santana de Allende Hidalgo con saldo favorable hace dos temporadas para los serranos de Santana de Allende y la última temporada que se agenciaron precisamente los naranjeros de Matlapa final que llevó multitud de aficionados a esta cancha municipal que disfrutaron intensamente de una final del deporte ráfaga que nos contagiaron que nos hicieron vibrar a muchísima gente que acudió a este escenario el baloncesto de la segunda fuerza deportiva de Tamasunchale y la región y cuando se viene el desenlace de la temporada desde que ya están en puerta a los playoff se acerca a este escenario la cancha municipal el inmueble deportivo de la calle Francisco I. Madero que también tiene magia que desprende eso que es vigilada desde la montaña sagrada de los tamasunchalenses por la insignia sagrada así que pues el básquetbol esta semana no tiene actividad el miércoles no hubo jueves no hubo mañana viernes pero esperemos que el próximo miércoles cuando regresen los equipos ya deben de presentarse también uniformados así lo hizo saber Víctor Alfredo Rodríguez equipo que no se presente con uniforme completo perderá un punto así haya ganado su enfrentamiento le restarán un punto si lo pierde pues va a quedar en cero puntos porque los equipos se deben de presentar uniformados para encarar sus enfrentamientos pues ahí está la información de lo que es el básquetbol municipal que tiene abundante participación de equipos sigue ahí pues ahora con la inclusión de los imperiales de Huejutla le dará fuerza a lo que será pues la postemporada desde luego también sigue Matlapa que es el actual campeón los serranos el equipo de los aztecas que tiene equilibrio y que buscará también coronarse en esta temporada los cafeteros de Gilitla grandes escuadras Taman que también está involucrado incluso los serranos ve que pueden ser parte de la máxima categoría en el baloncesto municipal estamos esperando esta llamada del señor Matías Ramírez no se ha comunicado pues la verdad de repente se batalla un poco para los enlaces sin embargo tenemos información deportiva para todos ustedes y desde luego les recuerdo que al terminar esto tenemos entrevista con el director técnico de Sultanes con el mediocampista Alan Yosip también y vamos a hablar del enfrentamiento del próximo sábado estamos esperando que se pueda comunicar el señor Matías Ramírez ya le hicimos llegar el teléfono y desde luego estamos esperando para que haga este enlace bien vamos a antes de ir a Sultanes tenemos ahí también una información pues que les voy a dar sobre algunos comentarios de Iván Rosario Iván Rosario ¿quién es? pues es un taekwondoín que está ahora en Brasil que tuve la oportunidad de conocerlo allá en Curitiba ahorita ustedes van a ver estos comentarios que estoy ingresando porque de un momento a otro estaremos teniendo este enlace con la liga de béisbol invernal o con directivos de los delfines de Simapán bien pues déjeme decirle que allá cuando tuve la oportunidad de estar en el mundial me atendieron dos personajes de taekwondoín internacionales en este caso Cleber Zalandín y aquí Iván Rosario que es un caribeño que va a estar de visita en México me acaba de avisar Gabriel Arellano ahí vemos a Cleber Zalandín que es un taekwondoín internacional directivo ahora que me atendieron de manera maravillosa allá en Curitiba esta ciudad brasileña donde tuve la oportunidad de estar en uno de los juegos del mundial y bien pues déjenme comentarle que Iván Rosario va a venir a la ciudad de México él es caribeño es un taekwondoín internacional y lo estaremos atendiendo esperemos que llegue a Tamazunchale Gabriel Arellano Ortiz quien tiene también pues su doyo de taekwondo aquí en Tamazunchale pues me ha dicho que Iván Rosario es posible que esté acá precisamente en la Sultana de la Huasteca y esperemos recibirlo para pagarle precisamente no me están cobrando nada desde luego o no me cobraron nada cuando estuve en Curitiba pero habrá que corresponderle y atenderlos de la mejor manera por ser tan grandes anfitriones allá en el 2014 en la ciudad de Curitiba en Brasil ahí vemos a Iván Rosario que es un taekwondoín internacional que tiene su escuela de taekwondo en esta ciudad brasileña que es Curitiba Cleber Salandín también del taekwondoín internacional allá en Brasil bien pues vamos a entrar de lleno a lo que son los sultanes de Tamazunchale no se ha comunicado el señor Matías Ramírez esperemos que de un momento a otro lo haga en cuanto suene el teléfono pues estaremos yéndonos de lleno con los comentarios bien pues los sultanes de Tamazunchale después de esta derrota ya en Martínez de la Torre Veracruz el pasado sábado por cinco tantos a uno van a regresar a su casa este que es el estadio deportivo Solidaridad para encarar a los verdolagueros del Valle del Mezquital y Xmiquilpan Hidalgo que de igual forma no andan del todo bien y donde la banda canina tendrá que aprovechar para sacar sus primeras tres unidades y vaya que deben de comprometerse los jugadores saltar con determinación deberán de cambiar el chip seguramente ya está trabajando Tomás Elías Gómez Artiega que es el nuevo director técnico el nuevo estratega del conjunto canino para levantar ese ánimo para llevar la motivación necesaria él mismo lo dijo 50% es el trabajo que se tiene que hacer en el entrenamiento y en la llanura rectangular y 50% es la motivación un cuerpo sin motivación o un ser humano sin motivación aunque tenga las cualidades verdaderamente no hace nada incluso hay ocasiones de cuando la motivación está en su gran nivel en su tope las carencias técnicas de algún futbolista pues emparejan a los que tienen la técnica en base a esa entrega esa agarra esa pasión esas ganas de salir adelante allí en el rectángulo de las pasiones como le llamo yo al campo de juego en el balompié así que los sultanes de Tomás Uchale tendrán la oportunidad de sacar su primera victoria este próximo sábado y tenemos aquí ya la llamada del señor Matías Ramírez vamos a empezar a platicar con él vamos a cambiar el chip y vamos a regresar a hablar de los sultanes señor Matías Ramírez muy buenas noches muy buenas noches muy bien aquí estamos ya prácticamente en el programa en este momento estamos viendo el partido entre Delfines de Simapán contra los Pericos de Puebla señor Matías Ramírez me gustaría que nos hablara cómo es que nace esta liga invernal de béisbol que seguramente va a ser un beneficio para muchos peloteros y que va a proporcionar precisamente béisbolistas para la liga mexicana de béisbol si mira primero que nada agradecerte el espacio que nos das para pues decirles a toda la afición de por ahí de la Huasteca de la Huasteca perdón que pues lo que anteriormente había sido un sueño hoy ya lo estamos viviendo y que bueno gracias a que las autoridades municipales se han preocupado por el deporte aquí en Simapán y más por el béisbol gracias a que pues también a cargo del deporte se encuentra una persona responsable una persona muy conocida que pues ha echado mucha huella en toda su carrera como deportista él es un doctor y bueno este ha echado a nada un proyecto que nos va a dejar muchos beneficios entonces entonces la liga invernal nace allí en Simapán o son otros los directivos que organizan este esta esta liga no no sé si te acuerdas que desde 2009 nosotros estuvimos gestionando partidos de exhibición con liga mexicana y esto también gracias a que una persona de la ciudad de Querétaro se encontró tuvimos mucho mucho rosa con él y gracias a él que ha estado mandándonos los juegos de exhibición y ha visto el estadio la afición que se congrega en el estadio entonces pues bueno esta vez pues dijo saben que a lo mejor mandando unos videos o fotografías del estadio en el congreso bueno pues que estaban todos los equipos y a ver quien quien se decidía a venir a representar a Simapán y resultó bueno resultamos este pues muy eh confratulados ¿no? de que Delfino decidiera conocer a Simapán oye oiga don Matías ¿cuántos equipos están participando en esta liga invernal? pues mira Delfino ¿qué crees que tenemos los mejores equipos de toda la liga mexicana? tenemos este el campeón de Hicos de Puebla que hoy hoy finalizó la serie con ellos este de hecho hicieron valer su jerarquía de campeones se llevaron la serie con dos juegos uno para Simapán y está Fierro Rojo de México Tigres están los hortales de Monterrey están Toros de Tijuana entonces pues es un gran grupo que tenemos aquí que están viniendo a participar aquí a Simapán hay buena pelota y invita a la gente de Tamazunchale de esta zona que es beisbolera también y que ama al rey de los deportes pues sí mire gracias del fino precisamente por eso quería pedirle bueno de hecho este famoso sorte que nos has hecho como siempre agradeciéndote el espacio que siempre nos has dado cuando ha sido necesario invitar a toda la afición de la pelota caliente allá en Tamazunchale toda la huasteca que próximas las semanas que entran tendremos aquí viernes, sábado y domingo a los Diablos de México igual pues invitarlos que vengan que se traigan a los jóvenes y a lo mejor pudiéramos hacer aquí un convenio con el manager de aquí o el director deportivo y que a lo mejor pudiéramos hacer algunas pruebas con dos o tres semanas que pudieran entrar de ahí bien don Matías pues la verdad creo yo que esta organización deportiva va a ser de mucho beneficio para pues los noveles jugadores para las nuevas generaciones que quieren incursionar en el alto rendimiento del béisbol así defino este ese es nuestro propósito y el propósito de nuestro presidente municipio que se está poniendo muchas ganas de todo el cuerpo de respecto deportivo no únicamente en el béisbol ha nacido una un proyecto en esta administración y en lo que respecta al deporte pues no se están escatinando esfuerzos del fin bien me gustaría que me pasara ya el doctor para platicar con él también bien bien no hay ningún problema estaremos en contacto quizá en dos semanas hagamos otro enlace porque si me gustaría estar reportando sobre lo que es esta liga invernal pues podemos hablar de pelota semiprofesional donde estarán prospectos que seguramente podrán llegar a la liga mexicana de verano y por qué no pensar en la liga de la costa del pacífico porque finalmente la calidad puede llevarlos hasta la gran carpa no es así don Matías no pues qué crees que estamos viendo unos partidos hombre de gran nivel unos jóvenes que no únicamente ven que están unos prospectos sino prácticamente que estos muchachos ya ven de estar jugando liga mexicana con mucha energía con muchas ganas de representar a su equipo bien don Matías pues le agradezco mucho este enlace el parque minero luce verdaderamente de liga mexicana han trabajado en él se nota eso no claro que sí mira es un esfuerzo de parte de toda la liga municipal que está poniendo su parte como debe de ser y siempre cuidando el mantenimiento del campo para poder tener este tipo de eventos bien don Matías muchas gracias algo con lo que se quiere a ustedes pedir agradeciendo este enlace y estaremos pendientes del béisbol invernal y sobre todo de los delfines de Simapán claro pues gracias a ti delfino por el espacio que nos da y nuevamente invitar a todos los aficionados de allá de Tamazón Chávez ustedes saben que acá han sido siempre bien recibidos igual que gracias también a todos los meses que nosotros hemos ido con ese calor que nos reciben con toda esta gente bonita de ahí de Tamazón Chávez muchas gracias don Matías y estamos en contacto a seguir con el programa y a ustedes con mucho éxito ahí con los delfines gracias bien pues ahí está don Matías Ramírez desde Simapán Hidalgo el parque Mineros ustedes ya lo vieron los pericos de Puebla se llevaron la serie dos tantos a uno invitamos a la fanaticada al rey de los deportes a que acude a Simapán ya lo escucharon viernes, sábado y domingo una gran serie con los pingos los diablos rojos del México seguramente se estará viendo buena pelota cerca de Tamazón Chávez desde luego entre comillas son cuatro horas hay que surcar la sierra pero finalmente para los que aman el béisbol pues es disfrutar de un buen encuentro buena pelota caliente y a divertirse en grande y estaremos pendientes de esta liga invernal con la participación ustedes ya escucharon de los delfines de los pericos de Puebla de los sultanes de Monterrey de los toros de Tijuana de los diablos rojos de los tigres buena pelota así que ahí está este enlace desde luego siempre dando la importancia a cada uno de los deportes y que más se diera que acá en Tamazón Chávez hubiera también una liga permanente y de buen nivel porque Tamazón Chávez se distingue por su fanaticada al béisbol continuamos rápidamente estábamos ya con los sultanes pero estábamos pendientes de este enlace vamos a seguir viendo las imágenes y platicándoles de que pues reciben los sultanes de Tamazón Chávez este sábado a las tres de la tarde a los verdolagueros del Valle del Mezquital y Miquilpan Hidalgo un enfrentamiento donde deberán de aprovechar la localía y agenciarse su primera victoria la fatídica fecha 7 se viene en el grupo 3 del fútbol mexicano de tercera división profesional y será muy determinante hablaba también de que ya va a estar motivando por ahí Tomás Gómez a su oncena al cuadro perruno regresarle esa bravura reacción que siempre tuvo aún perdiendo se le deían muchas ganas al cuadro perruno para salir adelante y esa chispa es lo que quiere ahora cada uno de los jugadores para sacar los resultados ganando este partido para media semana el miércoles 2 de noviembre estarán en Puebla en la unidad deportiva módulo para encarar a los reales de Puebla en lo que será el enfrentamiento de la fecha 8 y también pues de ganar aquí pueden llegar con el ánimo por las nubes con la autoestima por los cielos y rescatar otros tres puntos y así empezar a sumar la victoria creo que le dará mucha confianza a cada uno de los jugadores la mayoría son novatos así lo podemos decir hay jugadores que ya tienen experiencia y que también deben de empezar a pesar para que los sultanes logren sacar las tres unidades el jugador número 12 que es la afición se ha comportado a la altura en los enfrentamientos anteriores los hemos visto ahí en el graderío del Coloso del Sur y seguramente este sábado estarán acompañando a los sultanes de Tamasuchale para buscar llevarse su primera victoria bien nos vamos a ir con las entrevistas que tenemos primeramente Alan Yosef que es mediocampista del equipo de los sultanes de Tamasuchale nos habla precisamente de buscar esta victoria y dice que se necesitan los primeros tres puntos para empezar a catapultarse y cerrar de la mejor manera este torneo apertura 2016 escuchemos al mediocampista de los sultanes de Tamasuchale Alan Yosef bueno muchas gracias por la entrevista de antemano buenas tardes si es verdad un inicio muy incierto no se han dado los resultados como esperábamos la afición yo creo que ahorita va a estar decepcionada y les pedimos unas disculpas de antemano también y para empezar yo digo que los invitamos el sábado a que existan nuestro partido ya vamos a se va a dar el triunfo y vamos a a demostrar lo que no se ha podido dar los resultados porque el equipo si tiene buen football tiene buenas ideas tiene buenos jugadores simplemente no se han dado los resultados como esperábamos pero otra vez hay que dar la cara y no hay que dejar no hay que dejar al equipo abajo siempre apoyando más que se pueda el cliente yo digo que tiene la capacidad suficiente para sufrir a los jugadores que están lastimados si yo estoy seguro que si a mi el día de mañana me llegara a pasar una lesión alguien cumplirá bien mi lugar y yo creo que el potencial lo hay no dependemos de los jugadores pero si fueran bajas importantes es un nuevo reto porque no conocemos a el profe y ya que empezamos a trabajar con él a llevar su sistema yo creo que se pueden ver las cosas si nos aportamos bien en la idea que tiene y nos mentalizamos bien nada más yo creo que si estamos bien nada más que nosotros pongamos la dedicación y el esfuerzo que se merece ahora los invito con mucho gusto el sábado 29 a las 3 en el Estudio Deportivo Solidaridad ahora ya vemos la victoria no vamos a dejarla perder ninguna falta de casa yo digo que el ganador no va a ver quien nos pare y después de esta victoria yo creo que nos vamos a ir hasta arriba está Alan Josip con estas expresiones ahora tenemos la entrevista con Tomás Elías Gómez Artiega que es el nuevo estratega del conjunto canino que pues empieza a dirigir aunque lo va a hacer este sábado desde la tribuna debido a que aún no tiene el carnet para poder estar a nivel de cancha sin embargo ya va a tomar las decisiones ahí en conjunto con Sosimo García con Lucio Pinete Bertrán que estarán en la banca y desde luego pues esperemos que se dé el resultado vamos a escuchar lo que nos dice Tomás Gómez para todos ustedes Bueno claro ya tengo este unos años dirigiendo terceras este sé que es trabajo una buena dinámica y unos buenos objetivos de sistema de acuerdo a las características de los jugadores vamos a ganar fue el jugador profesional en el circuito profesional rápido unos años de segunda división con el SUO también que es primera A o primera MX antes era segunda entonces bueno pues se va haciendo este todo un desarrollo bueno y dinámico estudié cuatro años en la Universidad de Pachuca de Ciencias del Deporte y Fútbol entonces bueno pues ahí también estudié lo de metodólogo en objetivos de sistema y pues vas aprendiendo con los jóvenes aparte de los cursos cómo tratarlos cómo desarrollo trabajo es un 50% y motivación el otro 50% entonces bueno pues vas aprendiendo los jóvenes también y a desarrollar sus capacidades empecé en APCT para el contador Arturo Pérez entonces tenía un proyecto bueno con segunda división y tercera yo llegué y agarré cuarta división llegamos a las semifinales entonces fue algo bueno después agarré tercera me tocó perder pero de ahí pues es el aprendizaje a todo esto que viene desarrollándose conmigo empecé a desarrollar un nuevo sistema estático que le llamo y empiezan a aprender los jóvenes a moverse y a desarrollar conjugadas prácticas estuve en Yurecuaro que ese equipo también fue nuevo y ese equipo llegamos a tercer lugar general de la tabla y o sea todos los equipos son profesionales y se tiene que actuar profesionalmente o sea es como desarrolla un equipo bueno o un equipo a ser grande siempre tratan de hacer comparativas porque así es el desarrollo y el trabajo toda metodología de una temporada a otra pero todas las temporadas van cambiando se van degenerando o van haciendo una generación muy buena entonces es lo que uno tiene que estar viendo desde el punto de visorías con los jóvenes para poder desarrollar algo más bueno pues hace calor me gusta más el calor que el frío allá en Chiapas estuve muy caluroso pero cuando te mandaban a una alternativa entrenábamos a dos bajo cero entonces eran cuestiones muy muy adversas a todo el clima aquí llego con una ilusión grande una de conocer el equipo bien desarrollar con los jóvenes y a ganar sí sí estuvimos de allá estuvimos de Jaguar y experiencias bonitas cada equipo cada club es algo bueno de ahí se toman todas las experiencias que ahora vengo aquí a poner y pues no va a ser la excepción va a ser un equipo bueno de Tamatsuchano sí claro que sí fíjate que se aporta muy buen talento lo que pasa es que muchos de los clubes grandes por así llamarlos ya establecidos no se fijan en los jóvenes que empiezan a salir adelante pero hay mucho talento para escoger y para muestra un botón hay muchos de Yurecuado que están en primera división de tercera primera división entonces quiere decir que si hay nada más que no dan la vuelta los clubes grandes para ver estos nuevos talentos que les pueden ser muy útiles en los clubes no mira no son gastos innecesarios eso te lo digo deporte es lo principal para cualquier característica de familia pobre y demás que no estén en drogas que tengan un desarrollo tanto hombres como mujeres yo a veces veo correr a mujeres y les digo felicidades y se han de parar porque felicidades porque hacen un ejercicio ahora imagínate el proyecto que es el básico de tercera división que empieza a desarrollar pues es algo que los municipios deberían de tener muy presente porque es algo algo muy grande para ellos y va a apoyar en este desarrollo esto no nada más es una disciplina sana en el equipo es una disciplina que transformas en la sociedad y en las familias o sea por decir que les dice a los jóvenes tienes papá sí salúdalo dile que lo amas tienes mamá sí salúdala besale dile que lo amas todavía no tenemos esa cultura por eso se va perdiendo entonces los los invitas a los jóvenes a que también sean sanos en su casa no nada más en el deporte y es muy muy motivante y es como dices un reto pero un reto bueno para mí porque salen de las capacidades y las que vengo a aportar para desarrollar con la gente o sea empezamos desde abajo para ser buenos pues entonces vamos a ser mejores para ser campeones bueno pues tengo dos hijos los amo siempre nos saludamos cuando salgo esta es parte fundamental de mi trabajo salir ellos son universitarios los dos yo súper orgulloso de tener unos hijos sanos que a pesar de estar solos viviendo van a más es para mí más motivante a seguir haciendo cosas buenas con los jóvenes no mentirles o sea hablarles con la verdad y hacer todo un desarrollo la esposa ya murió pero sigo fortalecido o sea hay un legado y ese legado no se pierde es la familia es un núcleo y siempre que estoy con mis hijos pues es eso lo que tenemos seguir adelante y ok no pues yo agradecido estoy feliz de llegar pues motivado con gente como dices vamos a empezar de abajo pues así se empiezan los grandes entonces pues veo un equipo bueno y lo voy a hacer mejor cada día entonces vamos para más Están las expresiones de Tomás Gómez que toma este reto de los sultanes de Tamás Unchale que en este momento están en el fondo del grupo número 3 del fútbol mexicano de tercera división profesional trae ganas de querer trabajar con los muchachos de integrarse y desde luego sacarles ese foie ese poderío para que puedan reconvertirlo y empezar a cosechar las unidades desde luego habrá equipos fuertes y equipos débiles a los que se va a encontrar habrá que rescatar la mayoría de los puntos la temporada anterior en la apertura 2015 se lograron 29 unidades se logró llegar a 66 sin embargo las 40 las 37 que se hicieron en la segunda vuelta fue lo que redondeó y ayudó al equipo de los sultanes de Tamás Unchale a clasificarse a la postemporada a la liguilla así que pues hay todavía oportunidad de rescatar a los sultanes de Tamás Unchale y desde luego que los muchachos se pongan bien la playera que la sientan como su piel para defenderla con mucho corazón y de esta manera empezar a sacar los resultados desde luego siempre lo he dicho las distancias se acortan en base a la actitud que se ponga ahí en el escenario no hay equipos no hay equipos poderosos cuando se atacan de la mejor manera y cuando se hace desde el fondo de nuestro corazón para poder sacar un resultado así que ahí está la oportunidad llega Tomás Gómez como nuevo estratega de los sultanes de Tamás Unchale la invitación para que la gente acuda este sábado 29 de octubre 3 de la tarde en el estadio deportivo Solidaridad sultanes de Tamás Unchale versus Ismiquilpan Hidalgo en busca de la primera victoria bien vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar pues hay mucho más información deportiva para todos ustedes las diferentes organizaciones deportivas de la sultana de la Huasteca y la región que hacen mover las diferentes pelotas desde luego esto es favorable mucho muy favorable la verdad que haya espacios deportivos para la práctica del deporte porque los jóvenes así tienen la oportunidad de estar involucrados en actitudes positivas y productivas los mensajes amigos y regresamos con todos ustedes y a la doceava zona militar 01800 8376 299 disponibles las 24 horas tu denuncia es confidencial unidos combatimos el delito prosperemos juntos gobierno del estado acuerdos acuerdos a favor de la justicia y seguridad en la Huasteca Potosina el congreso del estado autoriza al ayuntamiento de Tamazunchale donación de terrenos para funcionamiento de centros de reinserción social e integral de justicia penal zona huasteca así como para las instalaciones de la subprocuraduría general de justicia 61ª legislatura acuerdos a tu favor llegó la hora de elegir una carrera conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos diversión y aprendizaje de primer nivel en el instituto tecnológico superior de Tamazunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero ingeniería ambiental resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta ingeniería industrial aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa ingeniería en gestión empresarial diseñas las estrategias de las compañías del mañana ingeniería en sistemas computacionales desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas y culturales además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale decide tú decide TEC ya me tocó ahora te toca tocarte cada año 5700 mexicanos mueren de cáncer de mama cuando éste se detecta de forma tardía en los últimos 15 años gracias a su detección oportuna la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido un 20% te toca tocarte te toca luchar y te toca vivir sexagésima primera legislatura acuerdos a tu favor acuerdos a tu favor más rendimiento más tecnología más estilo más desempeño motos yamaja reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible nuestra marca nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad además contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad motocross motonetas de trabajo deportivas urbanas también contamos con servicio de taller y de lavado queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6 12 18 o hasta 24 meses aceptamos tarjetas de crédito motos yamaja carretera san martín kilómetro 1 zacatipán tamasunchale la coordinación académica región huasteca sur de la universidad autónoma de san luis potosí en tamasunchale te invita a inscribirte a sus carreras licenciatura en enfermería licenciatura en contaduría pública y finanzas ingeniería mecánica eléctrica e ingeniería autoindustrial informes kilómetro 5 carretera tamasunchale san martín escríbenos a dirección arroba crh punto uslp punto mx o llamar teléfono 52 4 83 362 45 te esperamos la seguridad la comunidad y el buen servicio son las normas que distinguen a transporte urbano ponciano arriaga tupa una empresa 100% tamasunchalense generando empleos y con espíritu de servicio se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del carmen a buenos aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada 3 minutos contamos con nuestra propia terminal en el barrio del carmen actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del carmen al centro crucero electra aurrera buenos aires y loma linda además de la ruta al conjunto habitacional el sol los naranjos y san miguel somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad contamos con unidades confortables al servicio de los tamasunchalenses bienvenidos a transporte urbano ponciano arriaga que le atiende con flasper regalos y novedades poli de avenida 20 de domingo frente a los tamasunchalens le ofrece peluches chamarras chalecos carteras y mariconeras para damas y caballeros gorras de diferentes marcas mochilas para equipajes de las marcas huma y ferrari mochilas escolares bolsas para damas vestidos elegantes y pants para toda la familia ¿estás cansado de dar los mismos regalos? ven y visítanos seguramente encontrarán lo que buscas regalos para toda ocasión cumpleaños día de san valentín día de las madres ven con los expertos y consiente a quien más amas además encontrarán ropa para damas caballeros y niños perfumería de todas las marcas recuerden todo sí absolutamente todo a los mejores precios del mercado y una atención personalizada de sus propietarios Olivia Martínez y Homero Reséndiz regalos y novedades hoy hotel paraíso huasteco el placer del buen descanso el único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones estacionamiento techado centro de negocios incluye desayuno continental salón de eventos y sala de juntas servicio de buffet por grupos hotel paraíso huasteco es su casa lejos de casa y como dice el son huasteco el que visita hotel paraíso huasteco regresa y se queda ya reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamasunchale San Luis Potosí hotel paraíso huasteco café de las dos huastecas de Tamasunchale ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares el mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café el más exquisito y aromático café mmmm café de las dos huastecas carnicería hermanos Olvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecilla tibón arrachera sobre costilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Olvera visítenos en la zona centro de Matlapa carnicería hermanos Olvera bien amigos continuamos más información deportiva para todos ustedes el fútbol municipal el torneo Guillermina Morquecho Pazzi sigue su curso ya se acerca a la fiesta final estamos sobre la jornada 15 de lo que es ya la segunda vuelta así que pues muy pronto estaremos en la fiesta final tres enfrentamientos para que la post temporada aparezca ya en el deportivo La Pita y genere una buena liguilla una buena fiesta final mientras vemos estas imágenes donde súper rápido le pasó por encima al equipo de novedades la bolita lo hizo de la mejor manera si se los puedo decir y volvió a ser el temible equipo el de Sosimo García que se supone es candidato al título de esta competencia en honor a Guillermina Morquecho Pazzi de la Liga Municipal de Fútbol categoría premier le dio tremenda repasada a los chefs de Lonchería y Doña Paz seis tantos a cero que hasta el mandil lo olvidaron ahí era el rectángulo del deportivo La Pitaya seis tantos a cero en la segunda mitad se vino el desenlace favorable para el cuadro de súper rápido sobre los chefs de Lonchería y Doña Paz cuatro anotaciones del exultán Cristian Monterrubio dos más de Sosimo Ariel García que le dieron la victoria al súper rápido también otra de las victorias que se dio contundente Temamatla le dio otra repasadita a la tribu del barrio del Carmen cuatro tantos a cero en esa misma organización deportiva pues en este caso Orlando Vidal fue la figura del partido a clavar par de goles uno más fue de Jorge Ávila y otro de Samuel el eléctrico Antonio así que pues cuatro tantos a cero ganó Temamatla y regresó a la senda de la victoria que bueno la verdad mientras tanto novedad la bolita sigue en plan grande también mantiene su paso arrollador y este domingo superó la raza cuatro tantos a tres incompleto el cuadro de novedad de la bolita no pudo aprovechar la raza para agenciarse tres unidades que habrían sido claves en busca de la fiesta final para amarrarla de una vez por todas pues novedad de la bolita anotó vía Esteban Gamaliel Miguel López Yair Sánchez y Guillermo Solorzano por parte de la raza Erick Salas Hipólito Hernández y Sergio Hernández hicieron las anotaciones un 4-3 que se dio en la fecha dominical de el torneo Guillermina Morquechupaz y tiempos extras perdió también pues ante la furia roja de San Rafael una victoria también importante para el equipo rojo que se ubica ya en el sublíderato de la competencia novedad de la bolita super líder después de 15 partidos ha ganado 2 ha empatado 1 ha perdido 2 57 goles a favor 20 en contra 37 unidades tiene al equipo de Víctor Amado ahí en la cima de esta competencia San Rafael la furia roja tiene 30 puntos y es el sublíder mientras tanto super rápido tiene 29 en tercer lugar Temamatla tiene 25 en el cuarto lugar en quinto lugar Lonchereo Ñapaz tiene 24 la tribu del Río del Carmen en sexto lugar tiene 24 un poco más abajo en el séptimo lugar tiempos extras tiene 18 la raza tiene 17 y el gigante de los azulejos tiene 12 puntos está al fondo y el campeón la verdad a punto de quedar eliminado vamos a ver que sucede si puede recomponer el camino y meterse a la post temporada el equipo dirigido por Jesús Lara la raza le lleva 5 puntos tiempos extras le lleva 6 y apenas pues de acuerdo a la numeraria son 9 los puntos en disputa aunque el gigante de los azulejos tiene uno más porque tiene un juego pendiente de acuerdo a la numeraria que estamos viendo aquí en los partidos jugados bien y en cuanto a los goles Manuel Martínez de novedad de la bolita es líder hasta el momento con 16 anotaciones parece que se lleva el título de goleo habrá que esperar porque Genaro Elquena Cruz es súper rápido tiene 9 Miguel López de novedad de la bolita tiene 8 Reymundo del barrio del Carmen tiene 7 Julio César Mendiola de San Rafael tiene 6 anotaciones son los máximos artilleros en el fútbol municipal categoría premier con sede ya en el Deportivo La Pitaya los enfrentamientos para la fecha dominical abre la actividad a las 12 horas en el campo número 2 los chefs de Alonchario de Doña Paz enfrentan a tiempos extras es más importante la victoria para el equipo de Miguel Zárate tiempos extras porque tiene 18 unidades y por ahí podría complicarse en caso de perder y que sume el gigante de los azulejos habrá que esperar desde luego esto este partido puede ser determinante así que la fecha dominical es interesante a las 12 horas en el campo número 2 Lonchario de Doña Paz contra el equipo de tiempos extras mientras tanto en el campo número 1 también a las 12 horas la furia roja de San Rafael enfrenta a los campeones del gigante de los azulejos de San José que se juegan sus últimas cartas prácticamente aferrándose a la monarquía o diciéndole adiós al campeonato que tienen en este momento 12 horas Real San José contra la furia roja de San Rafael a las 2 de la tarde Temamatla enfrenta a la raza también importante este juego para el conjunto de la raza Temamatla pues buscará perfilarse en busca de llegar bien entonado a la fiesta final será a las 2 de la tarde el encuentro y a las 4 de la tarde en otro partido que llama la atención súper rápido que vemos ahí los de amarillo enfrentan al conjunto del barrio del Carmen la tribu del Carmen que prácticamente pues ya tiene boleto a lo que es la fiesta final pero deben de llegar bien calibrados y el súper rápido que es uno de los favoritos también debe de perfilarse seguir ganando para llegar muy motivado a lo que será la post temporada están los 4 enfrentamientos del fútbol municipal que corre de la mejor manera bien continuamos y déjenme platicarles ahora sobre el balompié diamante que también empieza a caminar y vaya que lo hace de la mejor manera con un conjunto de los catedráticos del resto del pueblo que están que no creen que no creen en nadie así se ve en la posicional y así se ve también después de darle una repasadita de 6 tantos a 2 a sus rivales por aquí tenemos también les vamos a platicar sobre lo que sucedió con este equipo de los catedráticos en la pasada jornada que vaya que se vieron de la mejor manera los catedráticos del resto del pueblo por aquí les voy a platicar cuántos goles le metieron al equipo de los locutores de la colonia XCW mantuvieron el invicto tras derrotar de forma contundente a los locutores de la colonia XCW 6 tantos a 2 en acciones del fútbol municipal categoría diamantes celebradas en el deportivo La Pitaya 5 pepinazos fueron de José el Coyuco García el delantero orizatlense que aparte de esos 5 goles ya llevaba 6 y está ubicado en la cima del liderato de goleo con 11 anotaciones ahorita lo vamos a volver a ver a José Coyuco García un jugador importante para el equipo de los catedráticos del resto del pueblo que están invictos después de 3 partidos y vuelven a figurar como uno de los candidatos al título no así los locutores que llevan dos escalabros en fila los locutores son los de naranja y deberán de reposicionarse para tratar de hacer una buena temporada como sucedió en las anteriores aunque finalmente quedaron descartados de pelear por el título hicieron buenas temporadas son el ya mérito de la competencia los locutores de la colonia XW así que esta vez fueron superados por el equipo del resto del pueblo seis tantos a dos ahí vemos este enfrentamiento precisamente entre catedráticos y locutores en cuanto al otro enfrentamiento Mamá Linda ligó su segundo triunfo al doblegar a la técnica serigráfica tres tantos a cero Víctor Bahía Ramírez Miguel Zárate y Andrés Flores se encargaron de anotar los goles que fueron suficientes para que la escuadra al mando de Pepe Villegas y Paco Quesada se alzara con la victoria Sotero Alvarado Leal sancionó el partido expulsó a Jorge Polaco Ledesma pues Mamá Linda llegó a seis unidades la serigráfica se quedó en tres puntos buen resultado para el deportivo Mamá Linda que está invicto bien y en cuanto a Gilitla que también vemos ahí en pantalla encarando a Tampacán le pasó a Tampacán por encima los cafeteros de Gilitla superaron a los galleros de Tampacán cinco tantos a uno Romeo Pozel se encargó de clavar un hack trick que habría sido suficiente para llevarse los tres puntos Cirilo Trejo hizo otro y Rafael López otro cinco uno fue el resultado final de este enfrentamiento entre el conjunto de Gilitla y el cuadro de los galleros de Tampacán que nos suma San Rafael también cayó ante los jaibos son los resultados que se dieron en la jornada anterior del fútbol diamante tenemos que el resto del pueblo es el líder con nueve unidades de dieciséis goles a favor y tres en contra Mamalinda es sublíder con seis puntos también está invicto tiene dos juegos disputados dos ganados Gilitla también invicto con dos juegos ganados dos disputados seis puntos Jaibos tiene en tres partidos tiene seis puntos lleva dos ganados y un perdido Colonia lleva tres unidades ahí vemos al Coyuco García que es el líder de goleo con once anotaciones la serie gráfica tiene tres puntos Tampacán y San Rafael aún no suman mientras tanto como ya les dije García tiene once goles es líder José Manuel Torres Gilberto Aníbal José Manuel Torres de Colonia Gilberto Aníbal de Jaibos y Romeo el de Gilitla tienen tres pepinos son los que le siguen muy distantes la verdad de Coyuco García les lleva ocho anotaciones la programación marca para este sábado en el campo número dos a las once de la mañana ahí en el Deportivo La Pitaya Colonia XW los locutores se enfrentan a Mamá Linda partido interesante Mamá Linda es Tim Víctor los locutores llevan dos escalabros en fila y tendrán que aprovechar esta semana para reposicionarse así que el duelo llama la atención a las once de la mañana en el campo número dos Colonia XW Mamá Linda a las once de la mañana también pero en el campo número dos la serigráfica enfrenta a los Jaivos Jaivos que viene de ganar la serigráfica perdió vamos a esperar que sucede Jaivos serigráfica será a las once de la mañana en el campo número uno del Deportivo La Pitaya mientras tanto en el campo número uno también pero a la una de la tarde Tampacán enfrenta a San Rafael duelo de coleros ninguno de los dos ha sumado puntos después de tres enfrentamientos así que este partido llama la atención también una de la tarde Tampacán-San Rafael y a las tres de la tarde Cerrajón de Lujo del fútbol diamante en esta fecha sabatina el resto del pueblo los catedráticos con nueve unidades con la mejor ofensiva enfrentan a los cafeteros de Gilitla que también están invictos con dos triunfos ahí vemos a Magdaleno Martínez que es uno de los jugadores de Gilitla defensa del equipo de Gilitla que buscará impedir que el resto del pueblo haga gol el resto del pueblo Gilitla un partidazo este sábado a las tres de la tarde allá en el deportivo La Pitaya pues que bueno la verdad que se viene el desenlace de esta fecha sabatina de la mejor manera con ese enfrentamiento entre cafeteros contra catedráticos nos vamos con el balompié máster que también está interesante y la naranja mecánica que da la sorpresa de ser víctima de saltar como víctima ante el equipo de los arcángeles de San Miguel Real Tanqueán finalmente se impuso tres tantos a dos y de paso le arrebató el invicto en choque celar de la fecha sabatina del torneo Federico Martínez Bautista de la Linsac Máster Francisco Paco Piña se encargó de finiquitar la obra anotar el gol que le dio la victoria a los cítricos cuando el partido estaba calientito 2-2 y con posibilidades de ambos conjuntos de conseguir las tres unidades una espectacular actuación también de Abel el felino Austria que impidió la anotación del empate el 3-3 salido de los botines de la muñeca García el balón fue de pues prácticamente evitado de acariciar las redes y de esta manera pues la naranja mecánica se alzó con el triunfo tres tantos a dos otro de los golazos fue de Milton Herrera por parte de la naranja mecánica de Álvaro Acosta por parte de los arcángeles de San Miguel Alex Elquichana Suara y el Nene Iceta anotaron los goles un 3-2 que deja un buen sabor de boca para la naranja mecánica no así para los arcángeles sin embargo el fútbol da la revancha se vendrá la segunda vuelta se viene la madurez del torneo y desde luego interesantes partidos telesecundaria mientras tanto le pegó dos tantos a uno a los huastecos con dos anotaciones de Luis Chamaco Rodríguez Fernando hizo el gol por los huastecos fuerza azul le pasó por encima al resto del pueblo Nueva Alianza tres tantos a cero con anotaciones de Álvaro Guerrero una más de Luis Hernández y Eduardo Bautista pues ahí están algunos de los resultados de la fecha sabatina del balonpeo máster Axtla también sigue en plan grande y se impuso al equipo de Zacatipán en la pasada fecha sabatina la posicional después de los resultados que se dieron pues telesecundaria líder del campeonato con doce unidades le siguen las garzas blancas de Axtla con nueve puntos invicto también San Miguel Roel Tanquién tiene nueve puntos resto del pueblo Nueva Alianza tiene también tres unidades en este caso tiene perdón tiene nueve unidades resto del pueblo Nueva Alianza fuerza azul tiene seis puntos Chapulhuacanito tiene seis Lobos tiene cinco puntos la isla los pirotécnicos tienen cuatro Huastecos tiene tres y Zacatipán al fondo aún no suma en cuanto al gole individual Heriberto el Grillo Hernández de las garzas blancas de Axtla es líder con siete anotaciones mientras tanto la programación solo marca tres enfrentamientos para esta fecha sabatina San Miguel Roel Tanquién contra Zacatipán queda suspendido por permiso para los Arcángeles Lobos contra Chapulhuacanito queda suspendido también con permiso para los Lobos y San Miguel Tampacán la naranja mecánica suma por Tampacán ya no está en la competencia así que la programación de los tres enfrentamientos para este sábado veintinueve de octubre diez de la mañana Fuerza Azul contra Huastecos a las doce horas el resto del pueblo Nueva Alianza contra la isla a las tres de la tarde partido estelar telesecundaria contra la Axtla duelo de invictos Garzas Blancas contra Telerines ahí en el campo Amahac en Zacatipán pues sigue la mata dando en el balompío máster este torneo en honor a Federico Martínez Bautista que camina de la mejor manera y vaya que va a cerrar pues lo que sea de Cajillén va a cerrar muy bien esta competencia de el torneo en este caso de fútbol máster bien continuamos rápidamente y nos vamos con el balompío de la Amahac que también pues está dando de qué hablar allí en en el Amahac en la categoría libre este torneo en honor a Julio César Cervantes Vite vemos este enfrentamiento donde Tecate los de naranja le dieron una porreada a los de amarillo que es el equipo de San José ya les voy a platicar déjenme decirles que por mucho la actividad deportiva suple el vacío en los seres humanos por eso entre más escenarios deportivos existen en nuestra población es mejor y desde luego se deberá de aplaudir a la iniciativa privada que invierte para este tipo de espacios entre más espacios deportivos haya en nuestra sultana de la Huasteca en la región será favorable será determinante y lo mejor porque son espacios donde los jóvenes se desarrollan mental y físicamente o física y mentalmente y además en actividades positivas y productivas todo el estrés toda la pasión se concentra ahí en el rectángulo ahí pueden hacer lo que quieran hasta donde les permita el árbitro desde luego porque aparecen las rojas las amarillas vienen las sanciones pero ahí se queda la pasión y es simplemente por el rodar el cursar de los 453 gramos de alma en el rectángulo de los sueños bien pues continuamos y les voy a platicar entonces que Tecate le pegó tremenda porreada ocho tantos a uno al equipo de San José de Jairi Rangel en este caso Misael Antonio y Raimundo el Neymar Moreno clavaron un hat-trick cada uno y de paso fueron las figuras del encuentro otras de las anotaciones de este partido estuvieron a cargo de Eduardo Silverio y de Sergio Iván y el Pato Hernández el gol de la honra fue de David Mayorga que selló el partido ocho uno avalado por Francisco Javier Moreno Mendoza pues esta Tecate maneja aparte líder del certamen deportivo ya les voy a platicar de ello Espíritu Joven mientras tanto y Zacatipán igualaron a dos también por parte Espíritu Joven Carlos Enrique y Ángel Munguía y por Zacatipán los dueños del predio Samuel Escobar y Daniel González entre los resultados que se dieron de la pasada semana los monstruos batallaron pero finalmente se impusieron a los talleres los mecánicos vía Anselmo Castillo que hizo tres goles y le respondieron a los monstruos pero los pupilos de Chón el monstruo mayor no se rajaron no se dejaron y finalmente se llevaron los tres puntos en este juego también del torneo Julio César Cervantes Ángel Vázquez anotó un par de goles y Giovanni Rodríguez y Alexis Martínez hicieron uno cada uno de esta manera sacaron un 4-3 interesante en cuanto a la posicional después de los resultados monstruos es líder del grupo número uno con 49 puntos el IMSS tiene 46 está en segundo lugar Tamarindos es tercero con 41 la máquina tiene 37 San José tiene 34 y al fondo Zacatipán tiene 28 puntos pues la verdad que este es el grupo número uno Zacatipán busca la posibilidad de meterse a la fiesta grande pues tiene que empezar a ganar mientras tanto en el grupo número 2 Tecate super líder después de esta contundente victoria se puso con 56 puntos 74 goles a favor y 19 en contra es la mejor delantera y la mejor defensa también el equipo de Tecate los catadores los amantes del lúpulo y la cebada bien pues ahí está Tecate líder de esta competencia en honor a Julio César Cervantes Vite Rayos tiene 47 Espíritu Joven tiene 36 Nueva Alianza tiene 25 Talleres tiene 24 Soquitipa ya es baja la programación pues este sábado a las 5 de la tarde ahí en el Amahag después de los Juegos Master Tamarindos enfrenta Espíritu Joven Tamarindos tiene 41 en el grupo 1 Espíritu Joven 36 en el grupo número 2 así que el duelo llama la atención 5 de la tarde Espíritu Joven Tamarindos este sábado en el Amahag el domingo a las 10 de la mañana IMSS contra Rayos en otro buen partido IMSS tiene 46 los Rayos tienen también 46 47 tienen en este momento así que un buen partido este entre el equipo de IMSS contra Rayos Salubérrimos contra Centellas 10 de la mañana no se los olvide atrasar el reloj si no van a llegar antes de tiempo a sus partidos eso casi no sucede en el fútbol que los futbolistas lleguen muy temprano casi siempre se retrasan habría sido más complicado si fuera el horario de verano afortunadamente es el de invierno así que se va a retrasar el reloj y puede si no cambian la hora van a llegar adelantados a su partido 12 horas Monstruos de San Juan contra Nueva Alianza Monstruos es líder con 49 del grupo número 1 y Alianza tiene 25 está en el posición número 4 mientras tanto San José enfrenta talleres San José en este caso tiene 34 los talleres tienen 24 están ubicados ambos en el quinto lugar necesitan ganar y esto será el domingo a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde Zacatipán contra Tecate complicadísimo la verdad para Zacatipán que es colero del grupo número 1 contra el líder de la competencia y líder del grupo número 2 super líder prácticamente el cuadro catador de Tecate a las 4 de la tarde este encuentro la máquina va a sumar de 3 pues ya no está Soquitipa en el certamen deportivo bien amigos vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar rápidamente pues estaremos hablando del fútbol femenil el fútbol juvenil de San Rafael el fútbol rápido en este caso de San Rafael en la libre varonil libre femenil y la juvenil así como Huasteca Soccer que tiene su actividad allá en la Providencia y mucho más información deportiva y el torneo comunitario de Matlapa los mensajes y regresamos a los amigos a los amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Prosperemos juntos, Gobierno del Estado! ¡Pico! ¡Nuestras unidades circulan cada tres minutos! ¡Contamos con nuestra propia terminal en el Barrio del Carmen! Actualmente prestamos servicio desde la sede en Barrio del Carmen al Centro, Crucero, Electra, Aurrera, Buenos Aires y Loma Linda. Además de la ruta al Conjunto Habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamasunchalenses. ¡Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, que le atiende con placer! ¡Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano! ¡Para toda la familia! ¿Estás cansado de dar los mismos regalos? ¡Ven y visítalos! Seguramente encontrarán lo que buscas. ¡Regalos para toda ocasión! ¡Cumpleaños! ¡Día de San Valentín! ¡Día de las Madres! ¡Ven con los expertos y consiente a quien más amas! Además encontrarán ropa para damas, caballeros y niños, perfumería de todas las marcas. ¡Recuerden! ¡Todo, sí, absolutamente todo a los mejores precios del mercado! Y una atención personalizada de sus propietarios, Olivia Martínez y Homero Reséndiz. ¡Regalos y novedades, hoy! ¡Hotel Paraíso Huasteco! ¡Ah, el placer del buen descanso! El único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio. Le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones, estacionamiento techado, centro de negocios, incluye desayuno continental, salón de eventos y sala de juntas. Servicio de buffet por grupos. ¡Hotel Paraíso Huasteco! ¡Es su casa lejos de casa! Y como dice el son huasteco, el que visita Hotel Paraíso Huasteco, regresa y se queda ya. Reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamasunchale, San Luis Potosí. ¡Hotel Paraíso Huasteco! Café de las dos huastecas de Tamasunchale, ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca, para los que consumen lo mejor del café. El más exquisito y aromático café, ¡mmm! Café de las dos huastecas. Café de las dos huastecas. En Matlapa, San Luis Potosí. Carne selecta y de la mejor calidad. Cecila, pibón, arrachera, sobre costilla. Los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Olvera Visítenos en la zona centro de Matlapa, Carnicería, hermanos Olvera Bien amigos, continuamos más información deportiva para todos ustedes Ya en el último bloque de este programa del 27 de octubre Ya muy cerca, la verdad, de cumplir 7 años al aire Este 10 de diciembre, estaremos festejando el séptimo aniversario de Explosión Deportiva Muy agradecido con todos ustedes de que cada jueves estén pendientes de la actividad deportiva De nuestra querida Sultana de la Huasteca y desde luego toda nuestra zona Siempre lo voy a comentar, abocados más a lo que es el fútbol y el deporte más bien El deporte, no tan solo el fútbol, los diferentes deportes Hoy vimos que había lo que es el béisbol, el básquetbol, platicamos de ello ya al inicio de este programa Desde luego las diferentes disciplinas Les decía en este caso al deporte amateur No tocamos lo que es el deporte profesional En este caso, salvo contadas ocasiones que tenemos la oportunidad Y el paso de los sultanes que es de tercera división profesional Casi no tocamos comentarios de lo que es el deporte nacional Porque acá hay actores que son nuestros actores principales Que habrá que cobijar, que habrá que proyectar, que habrá que dar a conocer Lo que hacen en los escenarios Ya el deporte profesional tiene mucha cobertura Las diferentes televisoras lo cubren de la mejor manera Y ustedes están pendientes de todo lo que acontece Como el día de ayer que se celebró el clásico nacional en la Copa MX Con un agrio centenario para las águilas de la América Que fueron superados desde la mancha penal por su más odiado rival En ese caso las chivas rayadas del Guadalajara Así que, pues este es un simple comentario Pero finalmente más abocados a nuestro deporte De la localidad y de la región Bien, déjenme comentarles que allá en Huasteca Soccer En la Providencia, en este óvalo albiverde Que apenas surgió hace algunos meses Para la práctica del balompier rápido Pues es un escenario digno para la práctica de este deporte Donde los futbolistas de esta zona se sienten plenos Y mediante el rodar de la pelota de fútbol Generan diversión Y desde luego están inmersos en algo que vale la pena Mañana viernes habrá actividad A las 7 de la noche, Team Killers contra Raptors A las 8 de la noche, Deportivo San Luis vs Providencia El anfitrión, que es el equipo campeón en la segunda fuerza Recibe al Deportivo San Luis Y a las 9 de la noche, Tino Durán Eventos Enfrenta al super rápido Sosimo García Un buen enfrentamiento este Que cierra la actual jornada Del torneo Rodrigo Sánchez Flores Del fútbol rápido allá en Huasteca Soccer de la Providencia Precisamente descansa el equipo Amigotes de Romy Mañana viernes, duelo estelar Tino Durán Eventos vs Super Rápido Que es el actual subcampeón En la máxima categoría Aparte hay torneo intersemanal Para la siguiente semana vamos a abundar la información Sobre el equipo de transporte urbano Ponciano Arriaga que participa y que lleva buen paso en el torneo empresarial De fútbol rápido que se celebra allá en Huasteca Soccer Lunes y martes la pelota del empresarial De las diferentes empresas de Tamazunchale También gira y lleva diversión Bien apoyado el equipo de Tupa Está dando de qué hablar en este torneo empresarial Tenemos imágenes para la siguiente semana Nos vamos a seguir de cerca Y también pues está ya a punto de celebrarse La gran final del fútbol femenil No tenemos dato exacto Pero en este caso Jaiva Bravas de Tamazunchale Este es el femenil de San Rafael Pero ya que están ahí las mujeres Ahorita vamos a entrar de lleno con esto de El fútbol femenil de San Rafael Pero allá en Huasteca Soccer Las mujeres de Jaiva Bravas de Tamazunchale Y Arquigar se verán las caras Para definir al monarca Y ya que estamos ya con estas imágenes Pues ahí vemos a los equipos del fútbol femenil de San Rafael Marcela Costa nos hizo llegar la programación Para este domingo En el pequeño rectángulo del barrio Bravo de San Rafael Sigue girando la pelota Estas gráficas que nos hizo llegar nuestro amigo Adrián González Del cual también voy a presentar algunas ahora en su visita Y en Querétaro Pero déjenme darles la programación Del fútbol femenil de San Rafael Este torneo en honor a Fernando Israel Palomares Calderón A la una de la tarde de este domingo Las supercampeonas de Newpi enfrentan a las amigas Un buen enfrentamiento este de Newpi contra las amigas Que abre la actividad de la fecha dominical Hay que recordarles que ya van a atrasar el reloj una hora Porque ya va a ser un nuevo horario En este caso Esta fecha dominical Que se celebra ya con nuevo horario Una de la tarde de Newpi contra las amigas Dos de la tarde Colonia Juárez contra Pollo Rivera Pollo Rivera es su favorito Pero vamos a ver a las de la Juárez Que buscarán darles una sorpresa a las dos de la tarde A las tres de la tarde Delta Sport enfrenta a Guerreras Huastecas Delta Sport es su favorito Pero vamos a ver a las guerreras Y sacan ese espíritu de guerrera Y vemos a Delta Sport que es uno de los favoritos también para buscar la monarquía A las cuatro de la tarde Tiempos extras se enfrenta a Martínez y Friens Que está ahí en pantalla Así que será este duelo muy interesante Vemos a las de tiempos extras Que buscarán también dar un buen partido Y agenciarse la victoria a cuatro de la tarde Tiempos extras contra Martínez y Friens Y a las cinco de la tarde Atlético Don Pancho que vemos ahí en pantalla Estará encarando a Atac Atac contra San Pancho Don Pancho perdón Atlético Don Pancho Don Pancho contra Atac En el cierre de la fecha dominical Del fútbol femenil En San Rafael Ahí vimos a las de Rosa Fiusa Que son las de Colonia Juárez Pues está el fútbol femenil En toda su expresión Va madurando Va avanzando esta competencia Que bueno que las mujeres No tan solo están involucradas En las actividades Ya nada más en el hogar Sino que hacen deporte Hacen fútbol Hacen basquetbol Las vemos corriendo En los escenarios deportivos Las vemos ejercitándose En Zumba En Aerobics Todo esto la verdad Que proyecta a la mujer Es interesante Porque además De hacer los quehaceres del hogar Porque muchas son responsables De su hogar De sus hijos De su esposo De sus familias Pues finalmente También se dan Esa O ese tiempo Para estar involucradas En las actividades deportivas Que tanto les benefician Porque les genera Mucha salud física Y mental Que bueno por las mujeres Un aplauso Una felicitación Desde luego La equidad de género Fundamental En esto Del equilibrio En los seres humanos Y en la sociedad Bien pues continuamos Rápidamente ya que estamos En San Rafael Déjenme decirles que Ya tenemos a los primeros Finalistas Tanto en primera Como en segunda fuerza Los de verde Los que sacaron la pelota Al inicio Son los de Istiamel Los de la montaña Que se instalaron Ya en la Pues en lo que es La gran final De la categoría De primera fuerza Y mañana viernes Se define A otro ganador Por lo pronto Déjenme comentar Nos hizo llegar ya Un mensaje Víctor Manuel Benítez Santos Presidente De esta organización deportiva Y nos dice Aquí Quien ganó Este Jueves En la tarde Pues el equipo De Istiamel Se impuso Cinco tantos Dos a uno Al conjunto De los leones Que perdieron La melena Prácticamente Porque en el primer Encuentro En el de ida Que es este Perdieron cuatro tantos A cero Natanael Hernández Fue el que les hizo Todos los goles Ahora cinco a uno Así que nueve Nueve a uno Fue el resultado final De esta semifinal Istiamel Ya está instalado En la gran final Y deberá de esperar A la botana Que lleva ventaja De tres cero Sobre el conjunto De tiempos extras Para mañana Viernes Es el desenlace A las cinco De la tarde Así que será Interesante Por lo pronto Istiamel Es el primer Finalista En la máxima Categoría Del torneo Platón Miguel Herber Pozos De la liga local De fútbol rápido De San Rafael Vamos a ver Cómo se comporta Istiamel Ya esta sería Su segunda final La otra fue En segunda fuerza Ahora en primera fuerza Muy vertical La verdad Este equipo Pelea todos los balones Pero en ocasiones Es desordenado No hace lo correcto Así que Tendrá que aplicarse De la mejor manera Y más que salir A morirse En la raya Deberá de ser Muy inteligente Pues la botana O tiempos extras Tienen tablas Para poder arrebatarle A la monarquía Desde luego Con esto no queremos decir Que no puede ser Campeón Istiamel Tendrá que aplicarse Lo está haciendo De la mejor manera Ha pasado En esta ocasión Por encima De los leones FC Que no aprovecharon Las individualidades En este caso De Josmar Hernández De Chávez Y finalmente Pues cayeron Así que Istiamel Es el primer finalista En la categoría De primera fuerza Mañana a las cinco De la tarde Este encuentro Entre tiempos extras Y el conjunto De la botana Para definir Quien avanza A la gran final De primera fuerza Mientras tanto En otro de los partidos Mientras seguimos Viendo estas imágenes Que corresponden A la primera fuerza Pues en la segunda fuerza También la colonia Estrella Pues acabó Con el arco Las flechas Les Mató el caballo A los apaches De Suter Que no tuvieron La energía necesaria Para poder superarlos Y después De que Apaches Iba ganando Tres tantos a cero En el primer encuentro Terminó Ganando Pero apenas Cuatro o tres Después de un chutado De El pachuquis Lord Galván El delantero Del amor Edson Galván Que después De ir ganando Su equipo Tres cero Se dejó empatar A tres Y al último El pachuquis Lord hizo El gol De La victoria Cuatro tres Pero en esta ocasión En esta tarde De jueves La colonia estrella Los triquis De la colonia estrella Simplemente Les ganaron Cuatro tantos a cero Así que el resultado Final es siete Cuatro Y entonces La colonia estrella Está en la gran final De la Primera Fuerza De la segunda fuerza Perdón Ahí en San Rafael La final de la segunda Fuerza En San Rafael Pues vamos a ver Qué sucede Pero Pues ya está Los primeros finalistas Tanto en primera Como en segunda fuerza Hoy Más bien Mañana a las cinco De la tarde La botana Enfrenta tiempos extras Después del tres Después del tres cero Que los tiene arriba Y a las seis de la tarde Coca-Cola Contra Real Juventud Va ganando Real Juventud Cuatro tantos a uno Los campeones de la Coca-Cola Parece que se desimplan Vamos a ver qué sucede Mañana a las seis de la tarde Ahí está el fútbol rápido De San Rafael Esta organización deportiva En honor O este torneo En honor A Miguel Platón Herber Pozos Que tendrá su desenlace En las Mismísimas Fiestas Chantoleras Así que Pues Llama la atención Todo esto que sucede En San Rafael Y en cuanto al juvenil Tenemos aquí también Pues ya La posicional De lo que es El juvenil De San Rafael Donde Pues Casa Hogar Domina Pero la programación Marca Este Sábado a la una de la tarde Casa Hogar Contra Colonia Estrella Un partido estelar A las dos de la tarde San Rafael Contra Atlético Chingome Tres de la tarde Panaderos de Coapacho Contra Plazoleta FC Cuatro de la tarde Poyos de Necaxa Contra Fortuna FC Cinco de la tarde Palictlanos no Palitos Contra Huasteco Cebetis Y a las seis de la tarde Fuerza Verde Contra el equipo De la Colonia Juárez En cuanto al torneo De Vicente Huasteco Pues tendrá actividad Hasta el momento Artilleros FC Es el máximo dominador De esta competencia Y la programación Marca este sábado Diez de la mañana Atlético Temamatra Lambert's Club Doce horas Acatipan Contra Enramaditas Dos de la tarde Tacial contra Plebes Cuatro de la tarde Laera contra Mecapala Para el domingo Treinta de octubre Ocho de la mañana Temamatla Atlético Temamatla Que tiene tres enfrentamientos En esta jornada Enfrenta a Laera A las ocho de la mañana A las diez de la mañana Juventus contra Carnicería La Pulpa A las doce horas Tacial contra Vícolas Geo Dos de la tarde Plebes contra Panaderos Cuapacho y cuatro de la tarde Mecatlán contra Atlético Temamatla En caso de ganar Atlético Temamatla Todos sus partidos Estaría metiendo Entre los mejores Del certamen deportivo Donde Artilleros Domina Y lo hace de manera Contundente Con cuarenta y cuatro puntos Los siguientes Están con treinta Y dos puntos Con treinta Y veintinueve puntos Así que La verdad Se nota Complicado Para Treinta y tres Tiene Cruz Azul Le lleva mucha ventaja Algunos Once puntos de diferencia Cuapacho tiene treinta y dos Está en tercer lugar Así que El adolescente huasteco Sigue cursando En cuanto al Fútbol comunitario De Matlapa Tenemos también aquí ya Como última información Para este Domingo Jornada siete Nueve de la mañana Las brisas contra Tlacohuaque Diez y media de la mañana Real Tepecintla Contra Tancuilín A las doce horas En Escuello Iscana Contra Chalco A la una treinta Coaquentla Contra Huacatitla A las tres de la tarde Terrero contra Coatzapollo Todo esto en el materno infantil En el municipal A las diez de la mañana Colonia Escalanar Contra Huehuello A las once treinta Chalchocoyo Contra Nuevo Tepecintla Y a la una de la tarde Totectitla Contra Otlayo No va a ser la ceremonia De inauguración De Este En este caso De De El torneo Esta semana El torneo Honorar Ángel Rodríguez Acosta Y bien pues allá En Chapulhuacanito Los resultados Fueron Colonia Cuatro Potrero Uno El Centro Siete Purificador Chapul Cero Santa María Picula Uno Huichicilingo Tres Real Pistello Cinco Y la Esperanza Uno La fiesta final Llama la atención Allá en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel Vamos a ver Vamos a ver Quien se puede Acomodar La corona Cuando inicie Y arranque Con todo La Fiesta final La postemporada Del torneo Vidal Caro Mera Sin San Martín También Pues hay actividad Deportiva Ya estamos A punto De concluir La verdad Con esta Información Para todos Ustedes Ya está A punto Las semifinales Más bien Este domingo Treinta Tepe Miche Contra Real Sociedad En la unidad Deportiva Carlos Longitud Barrios A las dos De la tarde Tepe Miche Real Sociedad A las cuatro De la tarde Montegrande Contra La Lacho La semifinal De vuelta Será el domingo Seis de noviembre A las dos De la tarde La Lacho Contra Montegrande Y a las cuatro De la tarde Real Sociedad Contra Trepe Miche Se acerca A la final De este torneo Y vaya Que habrá Buen fútbol Ahí en la unidad Deportiva Carlos Longitud Barrios Bien Pues En Loma Bonita También hay fútbol Vamos a A pedir Que nos hagan llegar Nos sigan Haciendo llegar La información Para dar a conocer Desde luego Si lo pueden hacer Desde el domingo Mejor porque Inicia la jornada En este caso El lunes Y siempre vamos Un día adelante A los equipos Participantes Reconocimiento Para todos ellos Como ya les dije Donde hay escenarios Deportivos Lo mejor Porque eso Favorece A nuestra Sociedad Y bien Cerramos con la foto De Neto Sagaona Aunque Pues La verdad Una felicitación Para mi amigo Neto Sagaona Allí en Matlapa Bueno Aquí vemos A Adrián González Pues En este partido Contra la América Lamentablemente Ayer quedó eliminado Pero Aquí disfrutando Con Querétaro Y vemos A toda esta familia A su esposa Ofelia A los amigos Pozos A todos ellos La verdad Mi reconocimiento No le hace Que su equipo Haya quedado Eliminado De la Copa MX Centenario Vimos a Neto Sagaón También ahí Festejando No tan solo En Centenario De la América Con su nieto Sino también Sus 60 años De vida Un abrazo Neto Sagaón También un abrazo Para Van Dam González Y para Ofelia Y a toda la familia Que disfrutan Del paso Del fútbol mexicano Bien amigos Se nos ha terminado El tiempo Gracias a todos ustedes Que estuvieron pendientes De Explosión Deportiva Muy buenas noches Los saludo a su amigo Delfino Matías Flores 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 Delfino Matías Flores